Como cada año, la comunidad universitaria conmemoró el Día de la Bandera mediante una emotiva ceremonia en homenaje a la vida y obra del general Manuel Belgrano. Luego del izamiento de la bandera en el patio central de la UNCE, se llevó adelante un acto en el Paraninfo, donde se presentó a las y los estudiantes integrantes del cuadro de honor 2023. Abanderado, abanderadas y escoltas, recibieron con orgullo las distinciones y reconocimientos por su destacado rendimiento académico y ocuparon su lugar en las banderas de la nación, de la provincia y de nuestra universidad. Actos seguido, se compartieron mensajes en el marco de esta fecha patria. Referenciar a la bandera es relacionarnos con la figura de Manuel Belgrano. Un 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paroná, la enágulo por primera vez en la Villa del Rosario. Sin duda, sería bueno decir que la bandera, vista subjetivamente por dentro, es patria y el sentimiento del hombre en su inmanencia, patriotismo. Ese sentimiento abarca la continuidad histórica de la vida de un pueblo, se perpetúa en la esperanza de los ideales comunes. Los símbolos del nacionalismo son también los símbolos del patriotismo. Ese es nuestro ideal, nuestra meta, lograr que en la sociedad los valores belgraneanos sean un faro para el desarrollo, donde la cultura tenga un sitial de honor, que nuestros hijos y sus hijos sean galantes de la esperanza de una patria noble. Ese es nuestro principio, que la bandera se erigen los principios de igualdad, de justicia, principios que traen consigo la subsugurancia de los fraternos, en el que por pensar en la bandera es pensar en la patria. En forma conjunta, el Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero, el Ministerio de Salud de la provincia y la Secretaría de Extensión de nuestra universidad organizaron una colecta de sangre y registro de médula ósea en la UNCE. Dicha iniciativa convocó a santiagueñas y santiagueños a colaborar solidariamente en esta causa de vital importancia para las diversas actividades en el ámbito de la salud médica. Esta actividad tuvo lugar en la sala anexa del Paraninfo en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre. En el Día Nacional del Libro y en el marco de los 50 años de la UNCE, se presentó el libro titulado Antología de Poetas del Noroeste Argentino, del escritor Alfonso Nassif. Esta nueva obra de la editorial universitaria EDUNCE fue presentada en presencia de autoridades provinciales, universitarias y personalidades del ámbito de las letras, quienes se sumaron a este encuentro para reivindicar la importancia cultural y educativa de esta nueva edición. El autor de esta obra, junto al magíster Ramón Chaparro, fueron los encargados de dar a conocer este trabajo, un proyecto literario que reúne los poemas de cientos de escritores y escritoras de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja. En el Salón de Usos Múltiples de la Obra Social de nuestra universidad, se realizó un encuentro junto a especialistas de la salud médica y la fonobiología para abordar las problemáticas en torno al manejo incorrecto de la voz. En este sentido, se llevó adelante la presentación del curso titulado Técnicas para el uso saludable de la voz, una capacitación a cargo de Fabiana Irene Gunter que dará inicio el próximo martes 27 de junio a las 19 horas. Como parte del programa Bienestar y Salud, esta iniciativa se encuentra organizada conjuntamente por la obra Sociales Maunce, el gremio no docente Apunce y el programa educativo de adultos mayores PEAM, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. Bajo el lema Lecturas que transforman, la editorial Edunce invita a participar de la convocatoria para la primera vigilia de las letras, una actividad enmarcada en el 50 aniversario de nuestra universidad y los 470 años de la ciudad de Santiago del Estero. La vigilia de las letras, la primera vigilia de las letras, lecturas que transforman, es el eslogan que lo acompaña, es una propuesta de Edunce, la editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en el marco de los 50 años de la UNCE y también de el cumpleaños de la ciudad, en el 470 aniversario de Santiago del Estero. La convocatoria está abierta, el tema es Santiago del Estero, el formato es libre, que pueden ser cuentos, poesías, micro relatos, sobre la extensión, tipografía y otras cuestiones. Por más detalles, pueden escribirnos a infoedunce.gmail o también buscarnos por nuestras redes, nos van a encontrar como Edunce, tanto en Instagram como en Facebook, para que podamos compartirle las bases y condiciones. La idea de esta vigilia, que se va a llevar a cabo en julio, con lugar y fecha confirmar, los y las participantes puedan compartir la lectura de sus aportes a esta vigilia. Y como cierre, se va a recopilar algunos de estos escritos en un libro digital editado por Edunce.